¿Qué es la Junta de Barbería y Cosmetología? Estamos aquí para dar información a la comunidad sobre cómo pueden obtener licencia de peluquería, de barbería, de técnico de las uñas. Para tomar la información acerca de la barbería, para poder tener una licencia de barbero, ahorita que el gobierno está otorgando la posibilidad de tener una licencia para trabajar legalmente. Gracias por venir al Consulado General de México, su consulado en Los Ángeles. Me da mucho gusto que esté abarrotada esta sala, porque se trata de que le saquemos jugo, que le saquemos provecho a este tipo de iniciativas. Muchísimas gracias, Verónica, y bienvenida. Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Estamos aquí por una nueva ley de parte del senador Ricardo Lara. ¿Lo conocen aquí? Es bien amable y siempre está luchando para la comunidad inmigrante. Y en 2015 entró en vigor esta nueva ley. Para tener una licencia profesional en California, antes tenías que tener un número de seguro social. Pero ya puedes la licencia obteniendo un número de ITIN que lo da el IRS y puedes meter tu solicitud, pasar los exámenes y obtener esa licencia. Estamos tratando de educar a la comunidad cómo obtener una licencia con esta nueva ley. Preguntan en la mesa de cosmética de qué se trata este programa de aprendizaje y de qué manera les pueden ayudar para que los estudios ahí o en una de sus sucursales les sirvan para obtener su licencia en cosmetología. Aprendí mucho, muy completa la información. Le agradezco mucho al consul y a ustedes por su participación.